Hola amiguitos soy yo Emma y hoy en este video vamos a abrir un foguete y estoy con mi amiga Pamela ok vamos a abrir este es un muñeco ah pues cuando fue con mi abuelito por cual yo no fue también porque agarré uno de una pierna y no, nada más me salió una pierna pensé que iba a ser un cristal o algo pero fue una pierna entonces compramos esto ¿una pierna de oro? no, una pierna de animal, de animal como un posis pero no era un ya la búsqueda que voy a hacer aquí o también vamos a ver amiguitos nos dimos cuenta que primero teniamos que sacarlo del plástico que no hagan lo que hicimos nosotras con esto fuerte ¿como te quitas? no lo quieres y se cayó el para ti no te hace caso las piernas el pie que me quiten del plástico lo vamos a meter en el agua 30 minutos 7 minutos 9 y 30opl columns No te voy a dejar tu agua dentro de esto Yo no puedo ver Nada Yo lo voy a poner un poquito Yo, porque soy Ese fue 31 Pero yo lo estoy logrando ¡Tagarraron! ¿Qué te lo ves? ¡Azú! ¿Cómo te miras? ¡No me lo veo algo! ¡Lo ven! ¡Ni! 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 ¡Papita! ¿Me puedo escabar? Sí, me puedo escabar. Vamos a escabar en el agua. Es lo que yo estaba haciendo. ¡Pues ya le veo la cabeza! Yo le estoy viendo los pies. Pon la cabeza y yo los pies. No, no, la cabeza. Tienen otro plástico encima. ¿Qué? Ese es un plástico. Tienes de estar mintiéndome. Tiene otro plástico. No, es de la pintura. ¿No es de plástico? Sí. ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Por qué? Sí, es de plástico. Yo quería que me saliera el... el rosal. Pero sí. Tu rojo se ve como un rojo rosita. Sí, ese rojo rosita es este. Sí, sí. No, los dos no los son directos. Pero el mío es verde y el tuyo es rosita. Ajá. Ajá. Si fuera el mismo, estuviera como... Como verde. Ajá. Como... Es un poco como verde el limón. Pero no es verde. Es un verde medio. Creo que ya vi. Ya vi. Ya le veo un ojo. Puedes hacer cosas con esta. Ajá. 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 Ya le veo un ojo. Ya le veo un ojo. Yo le estoy viendo una cabeza. Ajá. Ajá. Con tu pie. Ajá. Con tu pie. Ajá. Con tu pie. Ajá. Me puedes ver cómo puedes checar... cigarette se vale. Mira, sí. Yaimin, abajo así. Ajá. Ajá. Mira, mira. Está rofausa llena de Sword. Omos dicho. Omosisí en el ángel la mesa. Pegáremosa llena del Tierra. Cómo has dicho. No me pedí problemas. No me pedí nada. ¡Ah! ¡Mira! ¡Era! ¿Qué? ¡Ya lo estoy haciendo! Quisiera yo estar aquí. Me voy a empezar en esta parte. ¡Estoy cayendo piezas! ¡Ay! ¡Estoy cayendo piezas! ¿Y pronto? ¿Cómo se ven? ¿Está en la cabeza? ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¡Ya estoy tratada de escavar! ¡No es para que te la de la mano! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, gracias! ¿Qué estás haciéndome sufrir? ¿Tiene rojo? ¡No! ¡Ah! ¡Es porque viene con una cosita! ¡Mira! ¡Viene con esos animalitos! ¿Eso? ¿Eso? ¡Entonces tú tienes uno! ¡Espera! ¡Ya te salió! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡A ver! ¡A ver por lo menos te tocó! ¡Mira! ¡Te tocó! ¡Ay, no puedo agarrar el papel! ¡Esto es lo que yo tengo! ¡Mira! ¡¿Tú mesas! ¡Mmm! 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 ¡Estas son las manos a las piezas! Estas son las manos! ¡Mira! ¡Ese es el animalito crezado! Sí, esto es un pincantillito, ¿por qué tienes esas cosas? Es que estas manos no me... Sí sé con el marco, pero estas manos son bien difíciles. ¿Cómo sí? ¿De dónde van? ¡Encontré su brazo! ¡No deja su brazo! ¡Su brazo! ¡Su brazo! ¡Tengo el brazo! ¡Se me sigue cayendo! ¡Encontré su brazo! ¡Mira! ¡Ew! ¡Ew! ¡Sí, mira! ¡Una manita! ¡Encontré una de ellas! Ah, pues espero que les guste este video. Busquen cosas que puedan hacer en la caja. Como... ...de sus labios. A mí me tocó el... ...el último. Aunque se me rompió el papel. Y ahora... A mí me tocó el rosita. A mí me gustó mucho. Estuvo divertido. Lo que de verdad quería es esto. Yo también. ¿Oro? Ok, hay unos dinosaurios de oro también. Dos dinosaurios de oro. Acuérdense de darle like, suscribirte a este video, claren la campanita y los veo... Compartén este video y los veo en otro video. ¡Adiós! y mi mamá siempre se le olvida como si acaba de pasar mañana y pasó como una parte como si fuera una mamá fiesta y le dije no tengo que tener nadie si yo a veces le digo una cosa a mi mamá y dice después de dormir conmigo mañana y luego le digo mañana le digo el siguiente día ¿puedo dormirme contigo? mañana acaba de decir eso bien no, me acaba de irse hecho un pedo ¿qué? mi perro estaba aquí abajo ¿cómo? estaba aquí abajo y se echó un pedo ¿los perros se echan perro? ¿sí? no, crees que no conmigo sabía eso los perros no pueden echar perro sí, mi perro echas ¿y tú te echaste su tiempo? porque de repente huele a feo cuando estamos ahí y no huele como cuando lo hace una persona huele más feo huele a comida de perro y otras cosas